qué onda chicos, soy el primer nuevo video de Aiza, me he jugado, estaba jugando con Aiza vaya, un video de Aiza, un video de, bueno si de Aiza, de Asterbi, de Ripi, de Per, como se llame estoy jugando con Aiza y voy en el segundo episodio y dije, oye por qué no cuando te acercas vienen súper rápidas ante ti ok, tenemos el D20, uy, lol, me alegro mío sin querer a mí no importa porque tenemos la máscara esta que nos garantiza pato con el diablo da igual si nos dan la verdad qué asco estas arañas de verdad ¿sabes que nunca toca en este? technology ¿what? si esta tebita y medio increíble no, no escupamos araña matamos al bojo o vamos a la habitación amarilla habitación dorada, vamos a la habitación dorada tengo tres bombas casi me como el fueguito nunca me toca technology, jamás en la vida, vamos, ojalá que aquí me toque, ojalá ojalá que te dure, vaya puta mierda no me interesa eso para nada, podría estar aquí o arriba, voy a ponerla aquí, uy la puse remal también pero, uuuh, tenemos una vida el honguito y nos hace más pequeños también vale vamos ahí el pato con, vamos a matar este, spin, perfecto vamos a guardar el D, el, el D20 para el pato con el diablo y así vemos que no está ojalá no sea crampo, porque si es crampo, eh se quedó pegado el botón, entonces los joystick están buggeadísimos, desde que sacaron este juego no lo, no le han hecho una actualización para corregir errores, ¿sabes? o sea, cogieron su dinero y, pero el trabajo aquí ya está hecho y nunca más volvieron, ¿sabes? como aquel constructor que, que te tira la pared de cantidad, coge su plata y dice, uuuh ya me pagó, no tengo que, que ir a hacer allá, ¿sabes? recibo este juego, lo hicieron, está el joystick, los joystick super buggeados y, y nunca más volvieron a actualizarlo para corregir errores, nada, cero pero amigo, pero abajo sale tres por ahí, ¡ostras! de gratis, ahora sale por aquí cercano, ahora no te da por salir, ¿no? a ver si te mueres ya que mierda de pato, un objeto, un objeto, uno, no, dos, uno, nada, ni voy a coger esa bolsa, vale ver que esa bolsita me da, cosa, en habitaciones, algún ítem, pues una bomba, puede ser lo que sea, ¿sabes? a ver que, ¿sabes? un paso, de verdad y me va a pedir seguir hasta allá por esa bolsita un objeto de pato con el, uno, no tres, uno, como para que no, no escojan mucho, ¿eh? coge lo que quieras, un puto objeto psss, amigos, tercera planta, daño o base, dos de daño, increíble ah, perfecto, esta píldora no falla, ¿eh? y dura como diez horas esta píldora, literal, ¿eh? gracias ¡uh! una modificación de lágrima, ¿eh? un trinco que asco que asco ahora dura como diez horas la mierda esa, ¿no? coge esto porque me voy a modificar las lágrimas voy a entrar ahí pero voy a cargar el, el D20 primero no quiero acercarme porque seguro me van a dar aunque me, aunque me da igual si me dan, pero no pierdo pato con el diablo, así que ay, daño base, dos de daños, ¿eh? ¿qué hago? cargo y... voy a la pelea y lo utilizo en... 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 en pato con el diablo o lo utilizo ahora Libra es que es increíble ok y el nivel más largo del mundo es que es loco de verdad que pereza un objeto decente para acá y estos murciélagos que son un cd es inmortal como tengo daño a ti cuánto aguanta hoy el ayudante no nada es sólo solamente ha funcionado una vez es increíble este ayudante no tiene nada creo que está acá arriba puede ser que esté arriba perfecto vaya increíble justo lo que necesitaba 10.000 millones de corazones a ver dos muestras no perfecto justo por el daño que tengo tengo ni penetración nada libra me dan libra si tengo todo lo está súper bajito así que si me dieran soy mil o me lo voy a llevar por un posible soy mil porque soy mil me sube toda la estadística vaya de velocidad de disparo me baja todo me sube velocidad de disparo y si tengo y si tengo libra tendría daño y tendría casi todo lo está equilibrado vaya eso sería bueno o si pillo velocidad de movimiento mucha velocidad de movimiento vendría bien también porque me subiría el daño también así que puede ser interesante libra te mueres uy belleza sin querer uy volar quien dijo miedo lemon party no oye tres pastillas de las mismas tres no una tres ah vale nos vamos ya entré a esa habitación no ya entré aquí verdad ya entré aquí no oh vaya increíble no no qué objeto más bueno me acaban de dar me pueden dar corazones azules aquí o no me pueden dar nada pillamos libra verdad si pillamos libra mamma mia tengo un solo corazón o tengo dos corazones oye porque los patos te están dando un solo objeto uno no dos uno no tengo dos corazones un objeto no dos objetos uno y cuando tú no puedes llevar por ejemplo ahora tú yo no sabes ahora yo no puedo llevarme dos objetos pero de seguro ahora me dan para coger dos objetos o tres oye qué onda con esta pastilla cabrón esta píldora lol voy a entrar ahí tengo diez llaves no tenía una ahorita uh bufi a crampo vaya te había temorado de verdad es que es que sos un genio es que sos un genio es que sos un genio con el daño que tengo o sea es que no tengo daño es que es que es increíble es que es increíble el daño que tengo es que uy vaya ah pues bueno nos morimos aquí no dámelo por cobalt toma más chiquita esa vaya increíble rango demon party que me viene bien rango pero si de hacia abajo voy a entrar aquí no me interesa lo vi de reo y sabes que va a ser mierda bueno dos de velocidad que me viene bien ya que no me sube solamente la velocidad si tengo muchas estas de una sola me sube todas bueno se me sube pero se me equilibran no por por libra pero la velocidad o sea tengo dos de daño ya esto es lamentable es que jugar así sin daño es o último velocidad es paro sabe algo pero es que jugar así esto es una mierda ah vaya se disparan súper lento pero no es que es que amigo lo que cuesta matar estos bichos tú mira eso cuánto disparo aguanta uno dos tres cuatro disparos no tenemos esta cosa cargada perfecto justo la habitación que necesitaba no mató a nadie ahhh que daño tengo soy una bestia de matar vale se murió solamente quieres morir se murió vale y la habitación amarilla vale vale ok aquí tenemos yo creo que hacerle reroll al puede estar aquí o no o allá arriba también la puse mal creo que puede estar uy aquí no vaya 2200 llaves para que? si no tenemos cofre es que es increíble amigo o el dinero es poder me vendría bien pero claro modificador de lágrimas que sea penetración también vendría bien pero no nos van a dar nada verdad en serio sí bueno me vendría bien también soy mil soy mil sí que me vendría bien de hecho soy mil me vendría mejor que cualquier objeto ahora mismo podría entrar aquí pronto hay algo bueno un gupizazo ahí toma tu gupizazo uuuh con esto me pueden dar me pueden dar más cofres más cofres amarillos y tengo llaves por un tubo vale vale la esperanza todavía sigue viva un objeto de gupiz ojo cuidado ah pero espérate ya que tenemos un objeto de gupiz y me va a ser reroll a la cabeza de krampus ahora que no tenga el pato con el diablo con el diablo claro si tenemos un gupiz el de 3 que hace no sé que esto irá a pelear o que creo que esto irá a pelear no pues nada pues nada si es ir a pelear vamos a ir a lo vamos a tirar ahora después de limpiar esta habitación y ver lo que hay en la sala amarilla ah por cierto tengo 15 monedas para ir a entrar por qué me están dando tantas llaves no lo entiendo oh wow oh wow podía pillar este la verdad el compa oh wow esto me puede dar una batería eh vaya me dio una llave pero aquí hay una batería verdad si vale vamos a pelear oh y tenía que ser este tipo el que tiene 500 millones de vida la vida que tiene es increíble a veces pega unos saltos boom y te cae o sea increíble va a saltar o no vas a saltar dime si vas a saltar ahí esta pero como vuelo toma una otra bombita si te gusta toma otra bombita no le quito nada ni con la bomba que lamentable amigo vaya ya se estaba tardando vaya ahora me mata ahora me mata uuuh el pentagrama me sube el daño o no jeep boy vale guppy increíble no le vamos a decir que no porque no esta mal sabe mal no esta del todo asi que uuuhu uuuhu ti 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 donde esta de verdad la otra habitación esta aquí podría ser no esta ahi uuuhuuhu uuuhuuhuuhu la bomba justo cuatro monedas me llevo esto y vamos a hacer error venga dame eso y mil vale de body no esta malo oye no podemos largar de aquí un objeto de golpe receta que hay una llave que me la voy a llevar ostras si lo tenia esto no me habia enterado wey una monedita una monedita este tipo lo que me da corazones azules pero en realidad me interesa en realidad no vale la habitación amarilla esta para acá y por acá esta la habitación de pincho que tenemos que entrar porque ya tenemos un objeto de guppy asi que nos vendría bien entrar es que no quito nada uy como me confundí uy es que este cabron no este gira esta girando aquí y lo esta confundiendo con el que esta dando toda la vuelta no dos veces mas para mas pero pero ahhh afán no tengo de matarles eh con el daño que tengo es inevitable no matarlo uy bueno tengo este se placenta era que me recupero vida no se como funciona pero bueno el objeto ese me ostras que falsito no uuuh que rico dame guppy toma tu guppy yo iba a cogerse el corazón a este uuuh 15 monedas tengo que cargar esto uuuh uuuh te mueres hoy día o que como hacemos un objeto de daño en como en 20 minutos esto vale vamos a entrar aquí uuuh tenemos una batería uuuh tenemos uno más uno mmm vamos a pillar esto así nos sueltan si nos cae una batería serían dos supongo ya que todo aquí vale por dos vale podemos ir a la habitación dorada justo lo fantasmista que yo necesitar para este piso atívate atívate aliado ayudante si es que te puede llamar así vaya hay que a veces como que funciona bastante y otras veces no funciona vaya por arriba así ya se explota y justo me como vaya dame corazones gracias gracias dame soy mil y esto está es a otros niveles este me da una llave vale me da dos porque tengo uno más uno gracias dame algo bueno please lo bueno es que tengo la cola de guppy aumenta la probabilidad de que me caigan uuuh esto es velocidad de disparo no se me si no o no no lo sé estoy confundido yo creería que sí pero me había gustado soy mil mira cuando tú necesitas soy mil no te lo dan uuuh una moneda de 5 vale ya tenemos para comprar otra batería dame uuuh uuuh mira obviamente lo voy a hacer error a estos objetos que están aquí sabes porque son dos sabes ya como no hacer error vale no estaba ahí además tenemos batería ya uuuh uuuh vamos a cargar esto de último vamos a hacer la habitación esa ostras vale ok esta piedra lo que me hace lo que me da es por ejemplo si yo pongo esto aquí y rompo rocas esta me dan moneda así que tengo uno más uno así que esto me vendría de puta madre vale voy a llevarla porque creo que faltan más pisos verdad vale vamos a cargar el dado este cargar el dado este y vamos a hacer error a esos objetos por si tengo la probabilidad uuuh y esa batería esto no se que me hace eh no en realidad no se ah que tonto tendría que haber roto eso teniendo el trinque ese madre caca que haces ahí escondida ah que hasta vale esta protegida por por 500.000 moscas esto increíble vale y este también esta protegido por 500.000 calaveras se murió vale alcanzamos a a cargarlo porque ostras este me puede dar una batería creo que no que me dio suerte hacia arriba tear down vaya ahora disparó un poco más lento increíble no se que no se esta este trinque para que sirve en realidad no lo se bueno si si no la cargamos compramos la batería pero si nos quedamos a uno matamos al boss ostras 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 estoy posicionado re mal tío mal posicionado estaba si no hago daño peor aún o peor aún vale vale tenemos esto es suerte no ese dedo tengo uno de suerte la verdad es que me importa tres mierda la suerte pero podemos matar al boss tendríamos uno creo que esta no es mamá verdad si es mamá bueno no creo que sea mamá es que la verdad no se ni en donde estoy vale no es mamá oh hay doble boss increíble pude lo que faltaba y estos cabrones que escupen moscas que dan miedo oh no como me dio eso ahí si esta super super todo fríamente calculado tengo que matar a las moscas estas que explotan o a ellos pero tengo que dar a alguien sabes porque no le estoy dando a nadie va una vamos a poner una bomba ahí vale esa bomba esa mosca se regenera pero que cabrona tiene más vida que ella la vamos a ajustar amigo me empujó me empujó no sé qué onda o eso es daño daño pasivo pero es daño uy guimpy ah este si lo voy a pillar y vamos a esperar a ver aunque tengo una solución de darle reroll a esto verdad ah no tengo dos baterías uy leo uy leo leo me viene bien porque estoy a todas las voy a pillar leo eh si si voy a pillar leo clarísimo si nos dan dinero es poder estamos a otro nivel eh más probabilidades ves esto ya es otra cosa vale perfecto perfecto mira las monedas que tengo sabes fácil fácil vale podemos pillar esta batería podemos pillar a este corazón y esto que es uuuh va podemos darle reroll a guimpy en realidad porque está en la habitación de voy a llevarme este uy estoy yendo por donde no es jurar hoy vaya por dios ahora que me está yendo por donde era iba bajando súper confiado no busque la habitación secreta no sé por qué si uuuh wow que es vale me viene bien vaya armelo magneto y voy a hacer reroll a porque yo creo que tengo más probabilidad de de que salga ya sabes la habitación de del pato con el diablo creo yo vaya oye no está mal nos transformaremos en gupi que decir yo creo que sigue un objeto vaya mierda un objeto tenemos la cola tenemos la cabeza nos transformaremos en gupi si yo diría que sí pero como todo puede pasar por eso pille magneto ves fácil que es esto podemos volar uuuh volamos sin cabeza ponemos eso ahí creo que está ahí no está ahí perfecto me falló mis cálculos fallaron si se muere no puede entrar ahí porque tengo mucha vida aquí está gupi gupi dame gupi uuuh no no estaba gupi ahí mira esto una roca marcada perfecto es que no tengo suficiente daño eh esta roca no ha sido muy mira esto si tuviera dinero después de ser increíble porque si llego a 99 ya no ya no sigue subiendo el dinero después verdad vale muertísimo ok le va 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 creo que aquí no puede estar la habitación dado cargado dado cargado vale eh cuánto creo que si lo puedo lograr lo puedo volver a cargar como para para tirarlo aquí sabes porque en la tienda puede haber una uy me dio uy la llave de papá no me interesa la verdad vamos a tirar uuuh se me aumenta la velocidad o si lo voy a llegar disparo más rápido pero me quita rango o no uy no el joystick ves uy ahí si muy joystick dame a guppy please amigo si falta nada porque 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 te haces el uuuh daño aquí no hay batería por cierto para hallarme esto y esto también y un poco más que me dio un daño necesito daño eh porque daño no tenemos mucho creo que creo que alcanzo a cargar el dado creo que alcanzo a cargar el dado tengo algún objeto de batería así pero vale tengo que revisar todas las habitaciones o sea ya sabes me conviene a mi vale eso envenena que quiere morir fantasmita de mierda podemos pillar todo esto para pillar monedas y hacernos full porque no se si este es mamá creo que no verdad falta para mamá vale puede estar aquí vale dame guppy vale tendría que buscar la arcade que es esto 44 88 jajaja ok 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 vale voy a darme el joker vale uy tengo demasiadas monedas por ahí tiradas eh oye la habitación amarilla ah ya entramos se explotaba se explotaba que estaba buscando yo en realidad ah la oye no 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 salió arcade o si no 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 salió arcade por qué vaya no me sube la suerte eh no me sube la suerte eh cero debería estar ahí no está ahí la verdad no sé dónde está por probar vamos a salvar arcade matamos al boss y tenemos que hacer red roll y si es guppy y si es guppy sería increíble voy a armar esto porque me sobra el dinero perfecto la carta me dio mi dado voy a donar aquí que lento no ah vamos a donar te puede echar media hora en una ronto o una hora vale y eso no no está chido verdad pero no tengo monedas infinitas así que para mí esto donar viene bien vale matemos al boss si era mamá me hachis y es el pie y es la versión modificada con el daño que tenemos increíble si el ayudante hiciera algo revienta ayudante revienta mamá pero más velocidad de disparo me vendría bien si si malo vas a morir puta hoy me sacó la manita saca el pie se murió la chiquitita gracias dame guppi el cuchillo no me interesa eso tampoco me interesa aquí no nos convertimos en guppi venga yo tengo fe no tengo fe que nos convertimos en guppi tengo 88 me había gustado que me den una una píldora que la la bomba son llaves sabes así tendríamos 88 llaves o una carta duplicarla bueno para que con monedas si ya no vale vale y tú morirás ahora no te hagas el difícil muere amigo el daño que tengo es uy no me den estos cofres vale o sea no tengo daño literal está por aquí está por aquí está por aquí listongo ahora me vas al arcade tu madre vale no una moneda de 5 o dos cuatro llaves uy tiré sin querer sin querer uy bomba vale más monedas que no me interesan la verdad es que lo sabía si no dejaba de disparar me iba a dar a mí es como lo sabía obviamente no obviamente no pero bueno no quiere salir vale te flota vale tengo el dado cargado no me están dando cofres amarillos que esto ya es un problema vale no sé para abajo es que no tengo daño amigo es que no tengo daño amigo me 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 muero dame gupi claro si corriendo lo cojo que no falla en la ron una ron sin haber no está ese si juegas una ron no te sale a ver no está jugando a la isa muchas 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 cabezas aquí a ver ya tiene arreglada al puto adls pero es que lo voy a pillar porque es probable que si no lo pillo y lo dejo ahí vuelve a salir eso es un problema aquí está gupi gupi para pelear esto es un poco estúpido sabe va a pillar a ver obviamente puedo cargar este dado o que no no creo no que ya hay muy pocas habitaciones la verdad que me dieron aquí por gupi dos objetos bueno si no nos dan gupi es problema del juego hacerle reroll a eso no sé yo voy a esperar hacerle reroll al afecto al pat ojalá sean tres este tipo está muertísimo todavía que si le pego comienza a hacer cositas extrañas amigo otra vez bueno fue falsito no dámelo no tío no dame batería y jesús hay jesús bueno si ya no lo tenemos aquí ya no lo vamos a tener más va a pillar velocidad obvio va a pillarme esto para pillarme esto mira sabes que voy a hacer voy a ver si puedo cargar tengo mucho daño ahora si tengo mucho daño bueno no mucho que digamos que es por otro queda y así puedo cargar este objeto el dado dos cofres ahí perfecto guppi saldrá me va a salir es que me puede salir en el cofre amarillo las nueve vidas y ya está complicado vaya volar volar si tengo volar ya no me deja daño amigo si lo podemos cargar creo que no nos vamos a poder cargar no podemos cargar pero hicimos el intento tenía la esperanza que se fuera de cero vale o acá hay más habitaciones una sola verdad si me da en sí 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 lo podemos cargar esta es la última oportunidad que tenemos de obtener a guppi porque nos da porque en la habitación de acá nos salimos y dejamos un objeto aquí vamos aquí se me cargue y listo me gustaría tener una carta del joker si tenemos una carta del joker podemos ir al pato con el diablo cuando vamos a pelear con Aiza dale que te quiero matar vale pues son tres no eran dos increíble ay what la hitbox más grande del duro más grande que un planeta tierra y ya eso cabrón que me das nada vale perfecto gracias es usted muy amable guppi papá te espera ahí está amigo como la hemos sacado como 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 ahí como ahí como ahí tú como como sabes nivel pro pro player nivel nivel pro player sabes solo nivel pro player bueno que ya vale que me diste como el mago el mago gando vendía bien el morro ahora la verdad si me dan un objeto sería increíble un cofre con objetos sería increíble o un trinque porque este trinque este este trinque ya no me sirve sabes el guano dispara que onda está bugeado el otro es el joystick este 30 llaves no sé qué hace el D4 ostras me dicen querer esto tengo un mosca así que ahí si está el tipo este que uno le da moneda y te da un objeto ahora que uno lo necesita no está traga 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 amigo traga dos corazoncitos azules pues bien ese es mi muchacho bueno pues si matamos a Isa podríamos ir ostras casi casi me casi me quito vida ahí casi voy a darme esto porque lo demás ya no me sirve la verdad podríamos mismas y armas podríamos ir a hacer las habitaciones de arriba a ver si me dan objetos pero paso ya 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 hicimos lo que teníamos que hacer ya estoy por arriba porque por abajo es una caca 44 minutos aunque yo lo dejaré por ahí unos 20 cortaré todo lo más posible todos los primeros minutos cómo ha sido esto y cómo lo hemos convertido la verdad sin daño es sin daño toma no me están dando cofre qué pasa yo sé que ya me convertí en guppy pero debe ser de qué sirve de qué sirves si estás muertísimo de qué sirves amigo no son nada para mí y guppy como lo hemos hecho eh sin daño ahí si no fuéramos hecho eso no hubiéramos hecho no no tendríamos guppy ya habíamos perdido toda posibilidad de tener a guppy eh toda posibilidad de tener al guppy la habíamos perdido qué queso ojo me dio corazón negro eh esta entrada aquí es gg porque tengo guppy y este es re fácil con guppy bueno ya estoy full de corazones así que tengo vida ya full tengo vida prácticamente casi infinita porque tengo a este tipo se me comen corazones azules digo los rojos y me da azules así que comete ese amigo ven vamos bien perfecto era un genio sería es que es que y no tengo y no tengo mucho daño eh pero es que las moscas ostras eso es lo malo a veces eh ¿dónde está? ese compas no sirve ¿verdad? es como una mierda ese compas ¿te mueres? dame algo please uh ese le podemos hacer reroll obviamente no obviamente no vamos a coger eso vamos a cargarlo y vamos a hacerle otra vez reroll a ver si nos suelta que nos puede soltar la verdad es que no se que nos puede soltar podría llamarme ese para que este me diera para que ese te da la creo que la probabilidad de soltar de corazones ¿verdad? otra vez este objeto acaba de salir arriba que onda what? acaba de salir aquí acaba de salir aquí es increíble ¿no? debería quitarse el apulto que asco ¿no? ah ¿te acuerdas de mí? mira como muere vale lo cargamos pobrecito vale dame esmorro tú puedes he roto como 500 ah ya lo cargué vaya me tenía que haber ido a ser reroll te trinque si cojo dinero me da llaves así que voy a llevarme esta carta esta que es voy a llevarme esta me están soltando dinero me dan llaves así no 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 quería entrar aquí quería ir a cargar quería hacer reroll venga vamos ok mister mega bomba podría estar aquí o no es que la verdad no sé dónde está ok vaya que super aviso en realidad que necesitamos me gustaría tener un modificador de disparo me gustaría tener un modificador de disparos porque tengo este y sería bueno tener otro ha salido un monstruo como tres veces esto lo habéis visto tres veces monstruo no sé obviamente se murió vas a morir se murió como todos estos colegas no huyas no huyas cobarde estamos pensé que me había dado no huyas se murió venga vamos para arriba 50 minutos una mira bumbo ostras a mí obviamente lo voy a coger por la risa por ver cuántos años hacen hacen mis moscas ostras pero como tengo libre esto equivale esto ojo cuidado es que me lo voy a llevar porque si da como tengo la cola de guppy pues tengo más probabilidad de que me den cofres amarillos no la cola de salsa vaya me la cola de sanción tengo suficiente llave no sé a qué hace la cola de san san no se licía en la cola de san san no se licía en la cola de san san pero bueno pero ábrelo esto envenena ¿no? virgo pobrecito voy a hacer error por cierto literalmente no necesito más nada eh eso es un poco mierda la verdad pero ya que estamos aquí hemos sufrido ¿por qué no? ¿sabes? ¿por qué no? ¿por qué nos matamos a todos? ¿por qué no los matamos? uy una habitación de pincho el güey me transformo hay una transformación de este tipo como un super mega bomb para que no salga porque es capaz de que lo cojo aquí y más allá mato otro y me sale a ver si lo cargo otra vez a ver si me dan algo que nunca haya visto estos tipos son cuando no viene viene sin daño es horrible ostras no sé por qué dice para arriba oye mira tengo mosquita y tal pero es como ostras voy a cogerlo por la risa por la risa voy a cogerlo o sea aquí aquí venimos a divertirnos uy el dinero es poder aquí estás amigo oh ya me voy allá a los 3% el dinero es poder amigo me sale a lo ultimo tu ves que es toda fría ufff que barbaridad amigo el juego se ralentiza oh no le hemos roto a mi le hemos roto el juego tarde pero le hemos roto se ralentiza el juego que pecado cae si estas muerto este tipo que ufff mira esto lo vamos a poder pillar porque venimos a jugar mira voy a pillar esto voy a pillar no voy a dejarlo ahí para hacer el error para que sea más divertido se ralentiza el juego ok primera vez que me transformo osea primera vez que juego así ¿sabes? que juego que juego que hoy tan cheto que el juego se ralentiza he jugado he ido cheto 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 que con un disparo cubro toda la pantalla del del disparo ¿sabes? pero es primera vez que el juego se ralentiza vaya más el error eso allá atrás y empezamos mal pero mira como termino voy a pillar esto voy a pillar esto esto cada habitación que tú pases cada dos habitaciones te dan un corazón azul pero ya no nos necesitamos me había gustado tener la llave de papá para poder abrir a matar a mega satán pero obviamente no la tenemos y el cosito azul del moñito que tengo el que cogí me o sea me da el disparo aleatorio por eso lo cogí otra vez tú esa ya la tenía verdad o no parece que no hola blue baby haz lo que quiera estás muerto y así y así gg loco como me he sacado esa partida amigo casi casi 60 minutos de partida casi una hora gg y vamos re mal re mal en los tercer piso en el piso 3 esto